Saludos cordiales mi gente de Santo Domingo de Los Ángeles y ahora sí saludo a mi gente del Tena, me dice, oiga imposible olvidar a gente tan amable, ¿no? Así que, cuidado mi sargento Orozco levantando la pelota a la licenciada Cashnena, dice allá en Napotena a la licenciada Cashnena que la están escuchando, el otro lado dice se eliminó el equipo del Tena, pero acá está todavía está jugando Tunguragua versus el equipo de Santo Domingo ahí está el doctor Bava, levanta Hernán la pelota el doctor, ahí está, vamos a ver arriba se viene con todo, doctor Bava responde el doctor Bava, vamos a ver esto está de lado y lado, señores ahí está Santo Domingo, señores Diego Pau Morales está jugando la semifinal, sí señor bueno, y en el otro lado también está jugando los comandos frente a Mono Lucho ahí está la gente de Bolívar frente a la gente de Chimborazo muchas gracias mi gente de Santo Domingo ahí está pelota afuera, señores marcador 3 tiene Santo Domingo 0 tiene el equipo de Tunguragua levantando la pelota arriba, se viene el rey el turno es para el doctor Bava, Hernán doctor Bava, fuera, señores bate 3 recibe 0 y ahí está Sarita, me parece, ¿no? ahí está Sarita con la corneta o no Sarita, ¿dónde está Sarita? ahí está, señores aquí la vemos conocida allá en Santo Domingo de Los Ángeles Sarita la de la corneta arriba la pelota y ahora responde bien arriba la pelota vamos a ver ahí está sacando de calidad arriba cámaras se estaba querando, señores sí, señor, acá saludo cordiales, señores aquí está toda vigente del otro lado Santo Domingo presente ¿dónde está la barra de Santo Domingo? aquí está Santo Domingo, señores así que esto sigue, señoras esto sigue arriba la pelota vamos a ver ahí está el doctor Bava arriba se viene el rey la mochila topando la pelota arriba cáliz mirra y ahora el doctor Bava levanta la pelota el rey que bien que con la juega el doctor Bava marcador bate 4 recibe 0 jugamos en cancha deportiva el Che en este escenario deportivo formamos deportistas de Coahuila a corto plazo entrenamos lunes miércoles y viernes de 3 a 5 y de 7 a 9 de la noche fundamentos técnicas tácticas de Coahuila para que aprendan los chicos damitas y caballeros el profe Garo Maza Neuro Carlos y Sebastián y donde manda capitán el doctor Pablito Rojas cancha deportiva el Che señores marcador bate 4 recibe 0 mañana jugaremos el tercero y cuarto lugar en la gran final señores tercero y cuarto lugar en la gran final mañana mañana domingo a madrugar señores jugamos las semifinales señoras y señores doctor Babas arriba la pelota ahí está el doctor ahí estaba Cali la pelota chocaba en la barandilla sería ¿no? del juez central de Reducto muchas gracias mi gente arriba la pelota levanta Mirra ahí está el rey se quedaba el rey bate 1 recibe 4 o no sí señor 1-4 ventaja Santo Domingo sobre Tucuragua ahora direccionamos las pelotas del doctor Babas la valentina la valentina la valentina ¿no? valentina la valentina está levantando la pelota vamos a ver doctor que bien que bien que bien que coloque el doctor Babas señora por acá mi gente ¿de dónde? Tucuragua 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 acá está mi gente Tucuragua ahí está levantando la pelota en el escenario que bien el doctor Babas que bien fuera levanta la pelota Cali ¿dónde están? levanta y 4 recibe 3 bate 4 recibe 3 señores y ahora y ahora saludos cordiales mi gente Alex Mauricio Rodríguez Villavicencio primer episodio maestro primer episodio semifinal 3-4 señores pelota afuera pelota afuera aquí estamos en vivo bien directo mañana será tercero y cuarto lugar y la gran final la hora ya te le informo me parece que ya será las 10 no creo que las 8 las 8 me dicen no creo arriba la pelota doctor Babas pelota de dentro arriba Cali Mirra se viene el rey Hernán la mochila vamos a ver arriba curado vamos arriba ya se quiere ir ya se fue señor nos abandona no se abandona no se abandona arriba arriba la pelota ahí está vamos a ver cómo está el rey bate 4 recibe 4 tranquilo no pasa nada no pasa nada y nunca pasa cuidado cuidado la mochila ay muchas gracias no se abandona no se abandona Ahora se viene el rey. ¡Qué bien que direcciona la pelota el doctor Bava! Al rey lo que es el rey, al César lo que es el César, a Dios lo que es el Dios y al Bava lo que es el Bava, nada más, nada más el que entendió, partidazo del Bava. Aquí jugamos primero, segundo y tercer piso, mírenlo, primero, segundo y tercer piso a los aficionados en cancha de Che. Buenas tardes, Esmeralda, Santo Domingo, Quirindé, León, allá las lindas playas, allá de donde ustedes disfrutan, allá se me va algunos los nombres, el Carmen, y bueno, Pedernales, muchas gracias, acordándome de ustedes. Saludos por acá, dice Ale Llamuca Aranda, arriba Tumuragua. Muchas gracias, mi gente. Aquí está, Albate Mirra. Oro, Incienso y Mirra, no hay más, ¿no? Albate, el Bava, el Bava. También sabe el Rey, señores. Oiga, por acá tengo otro saludito. Daniel Garzón, ¿cómo ve el marcador en la otra cancha? Ahí, no, está ganando largo, está ganando el comando. Al final del primer episodio, les informo, por favor. Por acá estamos, señoras y señores. Está Javier Mora, saludos para el profe Cali. El profe Cali, entrenador también. Saludos cordiales, mi gente. Ahí está el Bava. Ahí está Cali, levantando Mirra. De la cancha de la Cala Sanz, dice. Javier Mora, saluda a Cali de la cancha Cala Sanz. ¡Sí! Cancha Cala Sanz, en Santo Domingo, ¿no? Cancha Cala Sanz. ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos! ¡Ah! Ahí está. ¡Ahí, qué bien! ¡Sí! La Mochila, va, va. Levanta Cali, arriba la pelota. ¡Bien! 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 Arriba la pelota, señores, hermanos, que bien, hermanos. Arriba, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y al Bava lo que es del Bava, nada más, el que entiende es Dios. ¿Qué jugador el Bava, señor? Maestro, ahí está, levantando las pelotas arriba. Y ahí está. Bien, Cali, bien, Cali, eh. Rey, tiene que mantenerlo bien lejos de la Mija al Bava. Bien lejos de la Mija al Bava, señoras y señores. Por acá, Europic Instituto de Nuevas Modalidad. Sí, señor, Europic. Información, acá, acá, señores. 0-9, 89, 83, 55, 49. Arriba la pelota, cuidado, maestro. Señoras y señores, damitas y caballeros. Estamos en vivo y en directo desde Cancha Deportivas, en Che. Ahí estamos. Llevándoles el ecuabole para todos los gustos. Más 40. Más 40. Jugamos en cancha, el Che. Torneo nacional. Fe de la ligas. Se del hoja. ahí está el rey el rey y ahora vamos esta es una fiesta señores esta es una fiesta esta es una fiesta señores levantado de esas pelotas ahora que siga le dice que siga arriba Mirra y si va le dice por acá está estoy muy lejos de acá estoy muy lejos que termine el primer episodio les ayuda por favor estoy muy lejos no puede estar muy lleno acá imposible pero está ganando el equipo del comando imposible este rastro imposible estoy sin secretaria ni secretario imposible vamos a ver ahí está levantando las pelotas arriba se viene ahí 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 él te juega para adentro el rey solo para adentro ahí está estaba adelante iguales a siete chimborazo me dice iguales a siete ya depende del señor que colabore chimborazo bolívar igualado acá también está bate siete recibe seis saludos al rey pati lucas dice pati lucas la conoce saludos al rey de su esposa dice pati lucas pati lucas dice maravola maravola casi no le ha gritado casi no le ha gritado señoras y señores esto es el mundo del ecuavole jugamos en cancha deportiva el che en este escenario entrenamos lunes viernes y viernes de tres a cinco de la tarde y de siete a nueve de la noche fundamentos técnicas tácticas del ecuavole bajo la supremacía el doctor Pablito Rojas ahí entrena negro carlos sebastián y el profe galo masa canchas deportivas el che te hace grande ahí está mi gente de los diferentes sectores del ecuador marcador marcador siete cinco o seis 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 le levanta la mochila el doctor no puede cali señores ya está 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 vamos tan tuburagua si se prevé dice doctor babas santo domingo levanta la pelota y está el rey ahora doctor babas arriba el rey doctor babas buenas bolas señores partido igualado vamos a todo lo mismo si se puede argenis a m e m señoras y señores esto está igualado nadie quiere perder eso levanta la pelota doctor babas ahí está arriba no 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 Están dando el café de medianoche Están pasando el café de medianoche, señores Están dando el café de medianoche No tengo el juez, no me quiere colaborar el juez de al lado, ese es el problema Mañana sí estaremos en la gran final y el tercer y cuarto, imposible Ya mismo le informo ¡Chimorazo! ¡Chimorazo! ¡Juez de Chimorazo! ¡No me escucha el señor! ¡Juez de Chimorazo! ¡No me escucha el señor! ¡Cómo llamará ese juez! ¡No me escucha maestro! ¡No me escucha! ¡Sáquenle el jugo atrás también! ¡Sáquenle el jugo atrás! ¡Eso! ¡No me escucha maestro! ¡No me escucha maestro! ¡No me escucha maestro! ¿Cómo se llama ese? Mi pana, ¿cómo se llama el juez de Chimurazo? Chamorro, chaborro, 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 hey, hey, Marcador Más sordos que Cuareta El chamorro Diego, ¿cómo están allá? 11-9 No quiere colaborar a mí, 11-9 me dice Chamorro No se llama Chamorro, no Chamorro Marcador de allá Gana Comando Gana Comando 11-9, gracias mi gente Gana Bolívar Se va Becker Se nos va Becker, señores Darwin Elizalde Vamos, Santo Domingo, saludos Mi pana, Cali 11-9, gana Comando El Che Guevara El dueño de la cancha El duro, el Che Guevara El Che Guevara, el papá del doctor Un poquito de chimborazo Un poquito de chimborazo Para todos los gustos Ahí está Vamos a ver Un poquito de chimborazo También, sí señor A bendición De la gente Un poquito El partido de chimborazo También Donde está ganando Comando 11-9 Ahí está Acá está jugando Bate 13 Bate 13 Bate 13 Señores No, de aquí nos pasamos Al partido de chimborazo Tranquilo Un ratito No más Paciencia Paciencia Ayida Como dijo Y me hijo Como dijo el Chavo El Chavo Como dijo Los no Como dice el Chavo Es que qué Es queẫn No me tiene Es que no ¿Cuántos Tienes tú? Anto Termina este 15 y me voy al partido de Chimorazo, tranquilo. No puedo hacerme 12, estoy sin secretario. Mi secretaria. 14-8. Bueno, estamos con toda mi gente. ¿Cuántas visas tiene el 2? Aquí estamos perdidos. Un millón trescientos mil cuatrocientos diecisiete. Un millón trescientos mil cuatrocientos diecisiete. Es más o menos que la población del Ecuador. Un millón trescientos diecisiete es más o menos que la población del Ecuador. Conteste. Ya le dijo. Sí. No, 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 no. Esto no puede patear acá, cuidado. Esto no puede patear, maestro. Cuidado. Y ahora sí. Ahí está, señores. Un millón trescientos cuatrocientos mil seiscientos diecisiete, señor. Aquí estamos, Tunguragua, dice. Luis Iscaixa, marcador, por favor. Acá estamos. Uno cero está ganando Tunguragua. Y puede ser dos episodios. Arriba la pelota. Ahí está el doctor. Va, más pelota. Adentro. En mi barrio, dicen, donde manda capitán, marinero, obedece. Muchas gracias. Oiga, por acá dice, marcador, por favor. Está ganando Tunguragua. Uno por cero a Santo Lomigo. Y acá está ganando el cambio el equipo de Bolívar. No, 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 no. Está ganando Chimborazo. Cinco uno. Bueno, el segundo episodio, el primero lo ganó. Eso, se fue, se fue el niño. Muchas gracias, mi gente. Tunguragua tiene dos, Santo Lomigo cero. Ahí está levantando ese balón arriba. Ahí está colocando el propio Augusto. ¿Qué apellido es ese? El propio Augusto. Augusto, ¿qué apellido? Velasco. Augusto Velasco. La llego, le dice, ¿no? Augusto Velasco. Augusto Velasco. Que no hay llego, dice. Saludos cordiales, señores. Augusto Velasco, dice. Augusto Velasco está. Augusto Velasco, me dice acá. La jefa. Augusto Velasco, ¿no? Señoras y señores. Dice, solo el partido del baba, dice. ¿Quién ganó el primer 15? ¿Quién ganó el primer 15? El doctor va a gusto Velasco. Arriba las pelotas. Y ahora va 3-0, señores. Y se puede acabar Tunguragua, dice. Luis Chicaiza, vamos Tunguragua. Bueno. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Ahí está Rebel, doctor Vaba, doctor Vaba. Vamos a ver. Pelotas adentro. Por acá dice marcador, bate 4, recibe 0. Gana Tunguragua. Acá en la otra cancha, no me colabora el juez. Por más que le digo, como que chamorro, pero no me colabora. Ahí está la mochila. Hernán, doctor Vaba. Dale, chico. Dale. Dale. Levantando la pelota. Estácale. No llegue el doctor Vaba. Eso ahí le dice al profe Augusto. Augusto Velasco, ¿no? Al profe. Ahí, ahí le dice Augusto Velasco. Le hace caso. Al bate se viene el señor Mirra, me parece Mirra. Arriba las pelotas del doctor Vaba. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Ahí está Augusto Velasco, señores. ¡Vamos Tunguragua, los mejores! ¡Duela de aquí, le duela, dice! Ya parece más car que este señor. ¡Duela de aquí, le duela! Arriba las pelotas. Arriba las pelotas, señoras y señores. Damitas y caballeros. Está jugando Mirra. Arriba el balón. Augusto Velasco, el profe. Y ahora, la portilla es para el doctor Vaba. ¡Ah! ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Ahora, mochila Hernán arriba. Vale la bola, pelota. Dentro del campo. ¡Vamos, Santo Domingo! Ahí está levantando el doctor Vaba. ¡Vamos, Santo Domingo! Que no vale, dice. ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Vamos, Santo Domingo! Bate cuatro, recibe dos, señores. Ventaja Tunguragua sobre Santo Domingo. ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Vamos, Santo Domingo! Señoras y señores Esto se pone bueno Pero está duro Para Santo Domingo y Amigo le empata 2-4 Vamos Santo Domingo por acá Es conocida suya Argeni No hice Arriba la pelota y ahí está el propio Augusto Por acá escucho que dice Vamos Santo Domingo aún no está perdido Todavía hay esperanza Y mientras hay esperanza Hay ilusión Y mientras hay ilusión ¿Qué hay? Hay ganas de seguir adelante Vamos Santo Domingo dice Vamos Santo Domingo dale Vamos Santo Domingo Vamos 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 Cristian Andrade Salto Domingo Inventamos el Ecuador Cristian Andrade Salto Domingo Inventamos el Ecuador no lo que la tiene como se llama el color el nombre colocado de la podre igual el nombre mejor ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Se me puso a esta voz? La voz. ¿Quién será que dice que después de todo será cobrada? A ver, quien quiera que sea, estoy transmitiendo a Coavoli, por favor. Estamos ocupados, estamos ocupados. Estamos ocupando transmisión de Coavoli, por favor, no molestes. ¡Aquí! ¿Puedo ir a trabajar? ¿Quién quiere hacer el llamado? Cerrar, 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 cerrar. Ponga ahí, cerrar, cerrar. Ahora quiero hacer el llamado. No, no, corta la llave que está abierta. Ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Contáse? ¿Llamos, llamos? Hola, hola, hola. Espérese, espérese, el verde. ¡El verde! ¡Aquí! Este, buenas noches, estoy transmitiendo. Ahí, ahí. Hola, buenas noches. Estoy transmitiendo a Coavoli, no puedo contestar ni de mi número. ¿Quién es? No, no, yo estoy transmitiendo a Coavoli, estoy ocupado. Otro rato, por favor. Estoy ocupado. No, no puedo contestar llamadas. No he llamado a nadie. Gracias, permiso. ¿Qué pasó con las barras Tunguragua? Me dicen acá, no apoyan, dice la barra Tunguragua. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Por acá estamos saludando a mi gente Bate 7 recibe 3 Darwin Elizalde, marcador Santo Domingo Bate 7 recibe 3 ¡Ahí! 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 ¡Vueda bola! Buena bola Buena bola Buena bola Puena bola É buena bola Dice que pati lucas se dice gracias gracias mi amor de todo y todo lo que pude aquí está mi gente ven cómo te llamas cómo te llamas daniel de dónde viene de ecuador de ecuador y el saludo de la que estábamos con daniel también también muchas gracias mi gente bate 7 recibe 4 señores ventaja tumburagua sobre santo domingo y ahí está el señor caleña sigue trabajando el señor caleña ante el señor caleña muchas gracias mi gente muchas gracias a la eficiencia muy amable muchas gracias vamos que sí se puede que se me ha pasado varios saludos muchas gracias ahí está levantando la pelota y ahora se viene el propio gusto tranquilo tranquilo Bate 7 recibe 5 Vamos a ver Bate 7 recibe 5 Señores Y abarra exacto Buenas bolas señores Bonde Chiborazo Está bien Está el partido bravo Es imposible Mañana Tienen que lanzarse las semifinales Ya no es culpa La culpa es De la organización de Fede Que no Aquí estoy yo nada más Por el auspicio Del doctor Pablo Rojas A una cancha Así que se hace lo posible Marcador Chiborazo En Chiborazo van a ver 3, 4, 13 señores 4, 13 Está ganando Chiborazo 13 a 4 Chiborazo No puedo hacer más señores Gracias Bate 8 recibe 5 Bate 8 recibe 5 señores Si algo tengo que decir Es que Santo Domingo Es como la barra de Mele Lo mejor que tenemos Los semelesistas Es lo único vuelo que tenemos Los semelesistas La barra El resto del equipo Oiga Amar sin ser amado Ser emelesista Es amar sin ser amado Querer Sin ninguna esperanza Sin esperanza ninguna Y ser fiel Así los traicionen a uno Eso es ser emelesista Arriba Mele Carajo Ahí está Señoras y señores Levantando la pelota Dale que también le cae Dale que también le cae Muchas gracias mi gente Arriba la pelota Vamos a ver Arriba Arriba Se viene La mochila Que bien la mochila Hernán Ahora vamos a ver Augusto B Augusto 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 B Velasco Augusto Velasco Augusto Velasco ¡Viva! 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 Se juegan tres episodios Chimborazo, Chimborazo versus Bolívar, trece episodios señores. Saludos cordiales a nuestro señor José Iamuca, vicepresidente de la barrial La Joya, presente en Loja, muchas gracias. Saludos a Che Guevara, saludos a Che Guevara. ¿Cómo estamos, Checito? Saludos a Che Guevara, ¿cómo estamos, Che? ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien. Dándoles con todo esta noche, ¿no? Bonitos partidos, ¿no? Hasta el último, hasta el último, muchas gracias. Ahí está Che Guevara, señor. El señor Rojas. Ahí, vamos, vamos. Rogelio, que tienes bonita espalda, dice la gente. ¡Eso! Chamorro, tres episodios allá, ¿no? Tres episodios, dice Chamorro, tres episodios. Chimborazo versus Bolívar. Y amigos, nos vamos para allá. ¡Gracias! 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 Chimborazo versus Bolívar. ¿Y los dos peladitos? ¿Cuántos tienes, mi señor? Dos apenas. Basta. Tuve ese relajo, Paco. Basta, basta, basta. ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! o quieres de una vida jajaja con ese relajo no quiero más basta para ser feliz segundo episodio señores bates 6 recibe 9 y en la cancha contigua está en el tercer episodio chiborazo ahora 7 chiborazo bolívar chiborazo va a iniciar el tercer episodio de acá 79 está perdiendo santo domingo pero quiere ganar o el tercero santo de la esposa de los que saben que lo que saben de historias lila de la esposa del quijote o no muchas gracias licenciada por recordármelo me estoy olvidando ya que pena batería recibe 7 vamos santo domingo vamos 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 luisi caiza segundo 15 señores y lo puede ganar el babas en 2 lo puede ganar el babas en 2 esto se queda cali señores tranquilo santo domingo vamos Ahí, 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 vamos Vamos, vamos, ahí, vamos, vamos Vamos, pero también le cae la mochila También le cae la mochila Cuerpo de emoción Bate 7, recibe 11 Bueno, no me queda más que felicitar a todos los jugadores esta noche Han dado todo En el ecuabole se pierde, se gana, se empata Y a veces jugando mal se gana Y a veces jugando bien se pierde Qué bonito el ecuabole Decirlo, no le debo nada a nadie Pero perdimos porque el ecuabole es así Viva Santo Domingo Viva Tunguragua Viva Chimborazo Viva Bolívar Vivan todas las delegaciones que han venido esta noche A apoyar el ecuabole en Loja Muchas gracias Que viva Loja también Ese equipazo Que presentó Cabanilla Paul Ruiz Donde estuvo Freddy Donde estuvo La Yuca Donde estuvo Macanaki Se ve que era otro integrante más Donde estuvo el tío Wilson Muchas gracias muchachos Muchas gracias Los dos no pueden ganar Aquí está la esposa de Sansón La esposa de Sansón es a Lila Yo soy Lila Oiga Cómo vete Cómo vete Relajo Que no es de Sansón Dice el oso yo Y dice Lo importante es no ponerse bravo Porque te jodan peores Vamos Arriba las pelotas señores Bate 11 recibe 8 Segundo 15 Dale que está bravo el baba Ya está bravo Dale 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 Vamos Vamos Ya mojala Ya mojala Ya mojala Ya mojala Muchas gracias mi gente Quiero agradecer también A la gente de Cancha Deportiva El Che En nombre del doctor Palito Rojas Responsable de estas transmisiones No, la verdad No estuvo previsto hacer este tipo de transmisiones De Fena Ligas Gracias al doctor Palito Rojas Por el incentivo Por el apoyo A este modesto personaje La verdad no estuvo En los planes de las transmisiones Muchas gracias A la gente de Cancha Deportiva El Che Doctor Palito Rojas Arriba las pelotas Si es por la barra Santo Domingo gana. No, ahí no me hagan. Si es por la barra, Santo Domingo gana. No, no, no. No, no, Rato. Ahí estamos, ahí está la marcha Uri. La marcha Uri. Eso de febrero. ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! Ahí está, señores. Levantamos la mochila. ¡Riverman, señores, doctor! ¡Vamos a ver las ruedas! ¡Ahí está Augusto! ¡Va la bola! Mateón se recibe 8, señores. Jugamos Chimborazo y Bolívar, tercer episodio. Está ganando Comando. La gente complicó Comando, balas de la final. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Métele! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, eso! ¡Eso! Bate, 12 recibe 8, señores, se puede acabar. Se puede acabar, señores, bate, 12 recibe 8. Ahí está Hernán. ¡Vamos a este domingo, pues! ¡Vamos! ¡Vamos a este domingo! ¡Arriba! ¡Vala, mala, mala! ¡Vala, mala, mala! ¡Vala! ¡Vala, mala es! ¡Vala, mala es! ¡Vala, es mala! ¡Es mala! ¡Es mala! ¡Vala, mala! ¡Arriba, es Tunguragua, dice! ¡Vala, mala, mala! ¡Dale, es Tunguragua, dice! ¡Matías Pequete! ¡Qué mala, dice! ¡Vala, Dios! ¡Vala, pero ya afuera! ¡Pero ya afuera! ¡Pero ya afuera! ¡Pero ya afuera! ¡En la otra salga la actividad! ¡Mala, mala, oye! ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! ¡Mala, Vola! ¡XO! ¡Vala, carjeta! ¡Sácale, carjeta! ¡Ya tiene amarilla! ¡Ya tiene amarilla! ¡Ya tiene amarilla! ¡Sácale la roja! Bate 8, recibe 12, señores. ¡Alegones! ¡Chamorro! 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 ¿Cuánto? 8-1. Bate 8. ¡Mire allá! Bate 8, recibe 1, ventaja para... ¡Chimorazo! Bate 8, recibe 1, ventaja para Chimorazo. Bate 8, recibe 1, ventaja a Chimorazo. Increíble. Lo está ganando Mono Luis y ahora es 9. Bate 9, recibe 1, ventaja a Chimorazo, señores. Así es el ecuabole. Bate 9, recibe 1, ventaja a Chimorazo. ¡Saludos, Chimorazo! ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Vamos! ¡Ustedes son los mejores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Gracias! ¡Que el juego te va a dar ganando! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ahí está el doctor! ¡Vamos! ¡Arriba la pelota! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 La experiencia, la experiencia, la experiencia, la experiencia. Tremendo salir. La experiencia. ¿Cómo que no tengo un pollo a un lagarto? Acá me dice el doctor Pava, el doctor Pava, la experiencia, le digo yo. Él me dice, es como que le tienes un pollo a un lagarto, nada más. O a un león que le tienes un pollo. ¡Adiós! ¡Trag! ¡A comer! ¡No le puedes dar chance de darle a Tuguragua! ¡Arriba la pelota! ¡Será Chimborazo! ¡Chimborazo! ¡La gran final! ¡Chimborazo! ¡Frente a Tuguragua! ¡El doctor Pava! ¡Pero todavía falta! ¡Vamos! 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 Bueno, voy a vaticinar algo. Si gana Santo Domingo este episodio, el tercer episodio lo gana Santo Domingo, lo doy al doctor. ¡Ya no hay doctor! ¡Doctor Bava! ¡Vamos! 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 Aquí está Dalila Cuidado Dalila con la cabeza del niño Cuidado Dalila con la cabeza del niño Nada más Dale tu buramba me dice Ahí está La mochila Camilo Albate La mochila Todavía hay mochila para cargar Ahí está la mochila Vamos a ver arriba la pelota Ahí está El profe Cuidado mijo El doctor Cuidado niños Cuidado niños Bate 13 recibe 9 señores Puede ganar el doctor Bada Puede ganar el doctor Bada señores 13 a 9 14 a 9 14 a 9 14 a 9 Lo puede acabar el doctor Bada Lo puede acabar Dale, dale Chaborro 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 Chimborazo Chimborazo tiene 13 y 10 Tiene comando Chimborazo tiene 3 y 10 Tiene comando Sería Chaborro A ver A ver Sería la provincia de Donde son los mejores carnavales Guaranda Guaranda Muchas gracias La gente de Guaranda Chimborazo Chaborro Chaborro Chimborazo 11 a 3 11 a 3 No se le escucha Señor Está ganando Chimborazo Está ganando Chimborazo Señores Llegamos gracias a Europic Instituto de Idiomas Tú puedes inscribirte en Europic Cursos Online Y ahora 14 y 10 Cursos Online en Europic Señoras y señores Para chicos y grandes Europic 0974361690 Europic Por acá hoy está Dalila Por acá hoy Esposa de Sansón Dalila Arriba Arriba la pelota La mochila River El motor Vamos a ver A River El profe 11 No está perdido No está perdido 11 a 14 Se emociona Santo Domingo Se emociona Santo Domingo Señor No está perdido Me dicen 11 a 14 11 a 14 11 a 14 Señora Dalila Me dice Esposa de esa No importa perder Hay que dar guerra Hay que dar guerra Hay que dar pelea No importa perder Cuando se va a pelear Dice Dalila Dale, dale 14 a 14 a 11 Dale Tukuragua Dale Y ahora nos puede acabar el doctor Vamos arriba la pelota Termina Termina Señores Tukuragua